En tal sentido, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema considera pertinente fijar para cada uno de los acusados la siguiente pena concreta. Kenji, Gerardo, Fujimori, Uchi, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Vamos a escuchar parte de la lectura que viene dando en estos momentos el Poder Judicial contra Kenji, Fujimori. Continuados, considerados en el requerimiento acusatorio, subsistiendo la pena solicitada para el delito por el cual se le impondrá una condena, es decir, seis años y seis meses de pena privativa y libertad para Kenji, Gerardo, Fujimori, Uchi, Guillermo, Augusto Bocángel, Weider y Alexei, Orlando, Toleo, Vallejos y seis años de pena privativa y libertad para Bienvenido Ramírez. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario Penal 1-2008-CJ-116, la determinación de la pena tiene lugar generalmente a través de dos etapas secuenciales. En la primera, el juez determina la pena básica, mínima y máxima de la pena conminada aplicada al delito y la segunda, la individualización de la pena concreta ubicada entre el mínimo y el máximo de la pena básica. Para ello se evalúan las diferentes circunstancias contenidas en los artículos 46, 46A, 46B y 46C del Código Penal y que concurran en el presente caso penal. Aunado a ello, se tiene lo estipulado en el artículo 45A, el cual establece la aplicación del sistema de tercios, para lo cual corresponde dividir el marco penal abstracto en tres partes, tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior, debiendo fijarse el tercio correspondiente de acuerdo a las circunstancias que se presenten para cada caso concreto. En el presente caso, para el delito de tráfico de influencias reales agravado, la pena establecida en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal es no menor de 4 ni mayor de 8, inhabilitación conforme corresponde, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 días multa. Y aplicando el sistema de tercios, el marco punitivo quedaría dividido de la siguiente forma. Pena privativa de libertad, tercio inferior, 4 años a 5 años y 4 meses, tercio intermedio, 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses, tercio superior, 6 años y 8 meses a 8 años, inhabilitación, tercio inferior, 6 meses a 44 meses, tercio intermedio, 44 meses a 82 meses, tercio superior, 82 meses a 120 meses, días multa, tercio inferior, 365 días a 486 días multa, tercio intermedio, 486 a 608 días multa, tercio superior, 608 a 730 días multa, seguidamente, el artículo 46 del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y agravantes que deben ser valoradas y al momento de imponer la pena, siendo pertinente destacar que una de las circunstancias atenuantes es la carencia de antecedentes penales, literal A del inciso 1, el cual les alcanza a los cuatro acusados quienes al momento de los hechos no contaban con antecedentes penales, siendo considerados agentes primarios. Por otro lado, el Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio, sostuvo que respecto a los acusados Kenji Fujimori Uchi, Guillermo Augusto Bocángel Weider, bienvenido Ramírez Tandazo, y Alexei Orlando Toledo Vallejo, concurre la circunstancia agravante ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos, literal B del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, pues la comisión de los hechos imputados a los cuatro ejecutados se ejecutó sobre bienes o recursos públicos bajo la administración del MEF, sin embargo, por la naturaleza del delito y el bien jurídico protegido, la imparcialidad funcional o el carácter público de la función no corresponde ser tomado en cuenta. Asimismo, solo respecto de los acusados Kenji Gerardo Fujimori Uchi, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos estimó la concurrencia de la circunstancia agravante pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, literal 1 del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, pues la acción específica imputada a los mencionados, reunión criminal de 15 de marzo del 2018, se realizó con su comparecencia, no incluyendo al acusado, bienvenido Ramírez Tandazo, quien participó en la reunión del 20 de marzo del 2018 sin la presencia de sus otros tres coacusados. No obstante, se advierte de su requerimiento acusatorio y alegatos que los hechos imputados fueron producto de un proyecto criminal conjunto o plan común a tener la misma finalidad, objetivo y propósito, por lo que esta circunstancia agravante debe tenerse en cuenta también para el acusado, bienvenido Ramírez Tandazo. De lo desarrollado anteriormente, al concurrir circunstancias atenuantes, carencia de antecedentes penales y agravante, pluralidad de agentes en la comisión del delito, de conformidad con el literal B del inciso 2 del artículo 45A del Código Penal, la sanción a imponerse debería estar dentro de los alcances del tercio intermedio. Sin embargo, corresponde aplicar el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 8º, el título preliminar del Código Penal, considerando también que los acusados han sido exueltos por los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado, influencias simuladas, por los cuales también se solicitaba pena privativa y libertad, por lo que estimamos que ésta debe reducirse y fijarse dentro del tercio inferior. No obstante, lo señalado anteriormente, consideramos que existe una diferencia sustancial en la intensidad de la intersección por tráfico de influencias por parte de los acusados, ex-congresistas Kenji, Gerardo Fujimori, Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo, ante otro funcionario público, los también ex-congresistas Moisés Mamán y Colquehuanca, Carlos Tilla, Rafael y Modesto Figueroa Minaya, a diferencia de la realizada por el acusado Alexei Orlando Toledo Vallejos, quien tenía el cargo de asesor del congresista Kenji, Gerardo Fujimori, Gucci, encontrándose supeditado a dicho rol, debiendo siempre ejercerlo lícitamente, circunstancia que debe considerarse en la pena privativa y libertad imponer a los acusados ex-congresistas de la República, Kenji, Gerardo Fujimori, Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo, la cual tendrá un carácter de efectiva, mientras que el acusado ex-asesor de Congreso, Alexei Orlando Toledo Vallejos, una pena privativa de ejecución suspendida, conforme a lo establecido en el artículo 57 del Código Penal. En tal sentido, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema considera pertinente fijar para cada uno de los acusados la siguiente pena concreta. Kenji, Gerardo Fujimori, Gucci, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Guillermo Augusto Bocángel Weider, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Bienvenido, Ramírez Tandazo, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Alexei, Orlando Toledo Vallejo, cuatro años de pena privativa y libertad suspendida bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Prohibición de ausentarse en el lugar donde reside sin autorización del juez. Dos, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en posibilidad de hacerlo. Suspensión de ejecución de la pena privativa y libertad cuyo plazo de prueba es por tres años. En este punto, corresponde precisar respecto a la situación de los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo lo previsto en el artículo 399, inciso quinto, que concuerda con el inciso 2 del artículo 402 del Código Procesal que señala si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa y libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su medida de ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelva el recurso. Sobre lo último, en el presente caso tenemos que los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo no cuentan con antecedentes penales, han concurrido voluntariamente a las audiencias del juicio oral de manera virtual y presencial, cuentan con arraigo domiciliario y familiar y han mostrado buena disposición a presentarse a las autoridades cuando se les ha convocado y si bien en esta instancia se ha desvirtuado la presunción de inocencia que constitucionalmente les asiste, sin embargo, su derecho constitucional a la revisión de resoluciones judiciales en segunda instancia se encuentra expedito, por tal motivo debe procederse a la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad impuesta a los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo hasta el momento que quede firme o consentida la presente sentencia de ser el caso conforme al artículo 402 inciso segundo del código procesal penal. Siendo ahí así se fijan las siguientes reglas de conducta para Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y bienvenido Ramírez Tandazo a fin de lograr su presencia en el proceso que corresponda en caso de recurrir la presente sentencia. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del poder judicial b no ausentarse del lugar de su residencia sin previo autorización de juez competente c concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados todas ellas bajo percibimiento de ser revocada la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. Respecto a la pena de inhabilitación el delito de tráfico de influencias agravado previsto en el segundo párrafo del artículo cuatrociento del código penal prevé la pena de inhabilitación conforme a los incisos uno, dos y ocho del artículo treinta y seis del código penal. En este punto cabe indicar que los incisos uno, dos y ocho del artículo treinta y seis del código penal contemplan lo siguiente. Uno, privación de la función cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. Dos, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión o carácter público. Ocho, privación de grados militares o policiales títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito. Diciendo que el artículo treinta y ocho del código penal establece el plazo de duración de la medida la inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años tenemos que el plazo de la inhabilitación se contempla en un término comprendido de seis meses hasta diez años al aplicarse el procedimiento para la determinación judicial de la pena se procede a dividir dicho término en tres partes y habiéndose fundamentado que la pena de privación de libertad a imponerse a los condenados conforme al sistema de tercios se ubicaría dentro del tercio intermedio sin embargo corresponde seguir los criterios ya establecidos para fijar la pena privativa y libertad y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos treinta y seis inciso uno dos y ocho el código penal conforme se detalla a continuación se impone lo siguiente Kenji Gerardo Fujimori Uchi dieciocho meses de inhabilitación Guillermo Augusto Bocángel Weider dieciocho meses de inhabilitación bienvenido Ramírez Tandazo dieciocho meses de inhabilitación Alexei Orlando Toledo Vallejo seis meses de inhabilitación por último respecto a la imposición de días multa el delito de tráfico de influencias agravado según el segundo párrafo del artículo cuatrocientos del código penal también se sanciona con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa y siguiendo ya el criterio establecido corresponde fijar esta sanción entre trescientos sesenta y cinco a cuatrocientos ochenta y seis días multa por lo que se impone a cada uno de los acusados lo siguiente Kenji Gerardo Fujimori Uchi cuatrocientos días multa y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a quince mil seiscientos soles lo que hace un ingreso diario de quinientos veinte soles conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del código penal el importe de días multa debe ser veinticinco por ciento de sus ingresos diarios es decir ciento treinta soles por lo que los cuatrocientos días multa impuesto asciende a cincuenta y dos mil soles Guillermo Augusto Bocángel Weider cuatrocientos días multa y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a quince mil seiscientos soles lo que hace un ingreso diario de quinientos veinte soles conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del código penal el importe de días multa debe ser de veinticinco por ciento de sus ingresos es decir ciento treinta soles por lo que los cuatrocientos días multa impuestos asciende a cincuenta y dos mil soles bienvenido Ramírez Tandazo cuatrocientos días multa y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a quince mil seiscientos soles lo que hace un ingreso diario de quinientos veinte soles conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del código penal el importe de día multa debe ser veinticinco por ciento de sus ingresos diarios es decir ciento treinta soles por lo que los cuatrocientos días multa impuestos asciende a cincuenta y dos mil soles Alexei Orlando Toledo Vallejos trescientos sesenta y cinco días multa y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de asesor ascendente a nueve mil novecientos soles lo que hace un ingreso diario de trescientos treinta soles conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del código penal el importe de día multa debe ser veinticinco por ciento de sus ingresos diarios es decir ochenta y dos puntos cincuenta soles por lo que los trescientos sesenta y cinco días multa impuestos asciende a treinta mil ciento doce punto cincuenta soles exitosa pretención civil el ministerio público estaba solicitando doce años de privación de la libertad además del pago de una multa de ciento treinta mil soles y la inhabilitación por ciento ochenta y tres meses para el ejercicio de la función pública contra el hijo del ex presidente Alberto Fujimori nosotros vamos a estar en los exteriores del poder judicial esperando la salida de Kenji Fujimori recordar también de que este es un resumen de la sentencia la sentencia en su totalidad será leída el veinticinco de noviembre donde también se procederá a su notificación exitosa pero en Lima noventa y cinco punto cinco